¡Pero es que tú eres una banana con una pistola en las piernas! ¡Gratis! ¡Ya, Mario, preséntanos! Llevamos media hora en esta madre. Bienvenidos a Xenomenade, estamos aquí con vos, David, Sal y yo, Mario, y por primera vez vamos a jugar Fortnite, jugando a hacerse, y cómo bailo, es que de las partes que menos me gustan de entrada, es que no le entiendo ni un poco de la pantalla, esta madre es como muy de celular, de hecho, no sé, para mí es como un comercial japonés, sí, hay demasiadas letras. Para mí es como si fuera una app, una app de celular, así, casi, casi. Es una app de celular, ¿no? Pues, no, primero la edición PC y de ahí ya... El punto es que tiene demasiadas letras. ¿Tiene demasiadas letras para tu gusto? O sea, tú no lees. O sea, te dicen que hagas esto y que hagas aquello. Y Mario dice, yo solamente quiero entrar y matar, y matar, y matar. Exacto, y los niños solo se la pasan viendo los pasitos de baile. Pues, es que son abrazos, no balazos, wey. Oh, wey, estoy en el palacio. ¿Por qué empezamos a golpear? No sé, creo que se los hicimos encima, es que, wey. Y se fue ni haciendo nada y se los hicimos encima. Vamos a tener punto amarillo. Ok. Ok. Ah, no, mames, pero me llevo para caídas, wey. Las letras X para sacarlo, wey. Con el X te lo sacas y con el X lo me... A ver, voy a tratar de seguirlos a ustedes porque... Como que no entiendo bien el tag del... El del puntito amarillo es al que tienes que seguir a Bob. Ah, no mames, ya me caí. ¿Tienes un arma? Porque ahorita no tienes pistolas, pero disparas igual que como el presidente. Eh, tengo mi paraguas dorado. ¿Y por qué caímos aquí en esta granja? No lo sé, Bob sabe lo que hace. Matemos a las vacas y... Pero es como granja de narco, ¿no? Matemos a sus vacas y comenzamos su negocio. Creo que, este... Es el único que me hicieron. Yo también te seguí estar en la granja. ¿Qué dices? ¡Wey! 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 ¡Ayúdenme! Me mató Robotech. ¡Ah, David! ¡Oye, yo no! ¡Mato! A la verga lo están matando, yo me voy. ¡Ayúdate, compañero! ¿Cómo corro? Me arrastré a mi agonía. ¿Cómo corro? Me mató. MarioX23, ya te vi. Acá, aquí, wey. ¡Cuadrado! ¡Ámenme! ¡Ah, te cargó! ¿Cómo corro? ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¿Pero cómo corro? Hoy es un día más que podemos... Este... Sobrevivir. Oye, ¿cómo? ¿Por qué brinco tan agua? ¡Ah! Y me lo chingue. Soy el único que no ha jugado, en verdad. ¡Jajajaja! 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 O sea, el gameplay de... que se está grabando es el... Ya matea uno. Yo me estoy, este... envolviendo mi bracito. Yo tengo dos kills. ¿Y es que hay gente en la montaña? Hay gente en la montaña. Ahí se los marcó. ¡Ah, wey! ¡Pinche Mario! ¡Pinche Mario! ¡Pinche Mario! ¡Pinche Mario! ¡Pinche Mario! ¡Palazo lo mata! ¡Eres bien sucio! ¡Qué bárbaro! ¡Mira! Amigos, pues estamos en los 50 mejores. ¡Eh! ¡No mames! ¡No quiero pensar cómo están los weyes! De hecho... De hecho, amigos, este... Si hubieran visto el capítulo anterior, que no se... Llegamos al primer lugar. ¡Ay, wey! Eso debió haber estado grabado. Sí, no. Ahora... Ahora tenemos... El capítulo se hubiera llamado suerte. ¡Muy bien! Sí, cañón. Ahora tenemos la responsabilidad de volver a quedar... Si no ganamos, quiere decir que nuestro centenial favorito... Es una mentira. Yo también te estoy bailando... Así como varios. A ver tú. Todos ya aprendieron esto. ¿Por qué? Se le está bailando. ¿Adiós se bailan? ¿Adiós se bailan? ¡No! ¡No! ¿Nos están malhaceando? Sí, pero de dos no sé de dónde... ¡Ah, bueno! Ya los maté. Ah, bueno. ¿Qué? Yo maté a uno. Perdóname, pero yo maté a uno. ¿Me ayudó a ellos? No soy tan inútil como crees. Pero padre dijo que nunca saliéramos del planero. Ir derecho, ¿no? Ay, ay, ya vi donde están. Digo, tenía que avisarme y no dispararme. Me pude haber dicho probablemente, hay que estar acá arriba. No puedo ver. A la cabeza. A la estapa de gorila. Ahí está. Ah, bueno. Ah, bueno. El que está saludando. Acá. Yo se los marqué bien. ¿Tú puedes hacer? ¿Tú eres el que está haciendo eso? ¿Lo de las marcaciones? Ajá. Siento que pudimos ver caminado rápido. Haber corrido. Haber hecho un... Haber hecho un escalera al cielo para... Yo también voy a presionar las decisiones de nuestros centenias. Güey, me están disparando por tu culpa. ¿Por mi culpa? No, por tu culpa. Eres un blanco muy fácil, plátano. Sí, eres una pinche banana gigante. Oye, vamos a... Vamos a hacer un poco este discreto. Estoy disparando a la verdad. Pinche plátano gigante. No manches, aquí no hay ni siquiera quitan el arbolito. Ya estamos en... A ver... Ah, es la típica casa mexicana que quitan. Jajajaja. ¡Bien! 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 ¡Ah, ya se llevaron todos los regalos! Y también... ¿Qué cosa? Un jacuil. Ya estoy lleno de los jugos, pero muchas gracias. No, en las... Es como... A ver, a ver, mijito, tómate un jugo, te ves cansado. O sea, estoy lleno de la defensa, ¿no? Ya no quiero, mamá. Ya me tomé un jugo hace rato. Ya me tomé un jugo hace rato. Consume tu jugo. Tómate tu jugo o no se hagas a matar. Es una defensa de 100. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué es esta cosa morada? Muchas gracias. Esa es mi... La... Es mi señalética. Por accidente la puse ahí. ¡Aquí nos dispara! ¡Ese era! ¡Ah! Típico. ¿Cómo saben quién soy yo? Porque no nos matas. Yo oigo las balas. Nada más desperdicias balas. Ya se murió. Ah, ¿se gastan? Sí, no. Ah, ya se me acabaron las balas. Ah, jajajaja. Estaba de idiota. Ya se murió otro cabrón, eh. Quedan 21. ¡Eh! La insolación lo mató. Realmente quedan 17. Nosotros... ¡Eh! El canal terminó cediendo a la presión. Cuando Fortnite. A la presión empezamos a jugar Fortnite. Parece que hiciste una grosería. ¡Ah, no mames! Esto está perfecto. Todos cóndanse a quien vi. ¿Cómo me agacho? ¿Quién vi? Escóndanse en la caja. ¿Por qué? Eh... Escóndanse. Bien, nadie... Nadie descubrirá de esta caja. ¡Nadie va a intentar creer que somos una! Agáchense. Y ahora esperamos a que todo se arregle, ¿no? Sí. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Pues mira, ya son 17, eh. Nadie... Nadie se pensaría de estas cajas aquí en la nada. Ya. Somos... Y así nos quedamos media hora. Esperar a que todos se maten. ¿Y esto? ¡No, no, no! Si estamos acá van a pensar que somos algo más. ¿Para qué es esto? ¿Para qué fue eso? Para que nadie nos encuentre en el video. Puede haber... ¿Y por qué no nos...? ¿Por qué no qué? Mira, allá dice que... ¿Qué son esos marcadores de 270 y 239? Vamos a dar marcas de donde marqué. ¡Ah, las marcas donde marqué! ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. ¡Destruye el puente! ¡Destruye el puente! ¡Portarle! Tiene COVID-16. ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿A dónde, chingados? ¡Ay, ya vi, pa' dónde está! Acá abajo le pegué a 28. ¿A 28 qué personas? ¡A 22! ¡A 28! ¡Penes! ¡Penes! ¡Mate uno! ¡Ah, chingados! ¡Ah, chingados! ¡Ah, chingados! ¿Qué, nos bajamos? ¡Sí! ¡No, chingados! ¡Me voy a matar! ¡No, chingados! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡A las! ¡A las! ¡A las! ¡330 horas! ¡Corriendo ahí! ¡Ese hijo se bajó sin romperse la madre! ¡Seguro se rompió la madre! ¡Ah! ¡Mataron a alguien! ¡Yo lo maté! ¡Ah, ok! ¿Por qué no le atino al que se ve que se va arrastrando? ¡No sé! ¡No, mami! ¡Acabo de descubrir que soy una máquina de matar! ¡Seguro que es una persona de la madre! ¡Está bien! ¡No te lo dejan más! ¡Todos! ¡Lo más seguro es que sean más! ¡No! 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 ¡No!